Matinly, esas patillas más cortas. Si no tengo patillas... Ya has oído, hippie. Matinly, por última vez, quítese las patillas. Oiga, señor Barras, no sé qué idea tendrá usted de lo que son las patillas, pero... No discuta conmigo, quíteselas. Matinly, le dije a usted que se quitara las patillas. A su casa queda excluido del partido. Vale. Así todo me cae mejor que mi mister.